Eres herido, seguirá Cristo Eres herido, seguirá Cristo Eres herido, seguirá Cristo No dejaré seguir a Él La vida amarga, lo he dejado La vida amarga, lo he dejado La vida amarga, lo he dejado Lo he dejado por seguir a Él El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No dejaré seguir a Él Uno se queda, yo sigo a Cristo Uno se queda, yo sigo a Cristo Uno se queda, yo sigo a Cristo No dejaré seguir a Él No dejaré seguir a Él Pero no dejaré seguir a Él